mis amigos y amigas muy pero muy buenos días ya andamos nuevamente aquí en las andadas ya saben que a nosotros nos encanta esta tienda siempre les digo eso que es nuestra tienda favorita y hay muchas personas que me pelean y dicen no pero saben que en los views se puede mirar que la ross es una de las tiendas preferidas de todos porque son los que tienen más vistas en el canal así que aquí andamos ross nuevamente ahorita pasé por marshall's pero están tristones así que ni siquiera grabé nada y empezamos aquí con esta tome hay mucha tome el día de hoy que está hermosa vean eso nada más abre aquí con un botón tiene un cierre aquí es de 23 dólares original más bien de 23 dólares aquí y es de 108 original correa que se ajusta doble cierre de la marca aldo en 28 dólares que tienen estos 10 de 38 qué bonita verdad me encanta la correa de ésta está hermosa si escuchan del otro lado de los estantes está una señora haciéndole las compras a su familia y también mis amigas ofreciéndoles la linda mercancía que se encuentra aquí súper barata esta estimada ya la miramos el otro día esto es de sam en harley 11 dólares es que estas son súper oferta no no en mis amigas esta mercancía se vende muy bien en otros países 23 dólares por esta tiene cierre que al frente trae este monedero aquí que va metido ahí en la bolsita y aquí tienen otra que también es de 98 dólares original la tienen aquí a más por 20 esto me y vean tiene así escrito para si no les gusta que se les vea mucho la marca que yo conozco a mucha clientela que no les gusta pues así que esa está perfecta y aquí tienen otro tome en azul esto es de 23 dólares y es de 108 el precio original de ella más para y también sí que en white doble cierre más bien tiene tres compartimentos este este y este y este no sale en solamente 35 dólares presión general 148 aquí tenemos un impuesto lucho pequeñito de 25 dólares sean que hermoso me encantan las letritas en doradita y tiene la correa para hacerse crossbar y súper barato precio original de él vean eso nada más 98 dólares así que se lo llevan mis amigas con un buen precio aquí está la guía de 27 dólares lo malo que están no tienen el precio original de ellas tiene este compartimento al frente y luego otro aquí muy hermoso shows the body clubs que viene siendo así nada más que este show no tiene cierre en la parte de arriba a nosotros nos gustan con cierre y saben que debería de tener una correa para hacerse crossbar y y no la tiene dentro así que no está ni siquiera completo vamos a darle para este lado a ver qué más escuchamos aquí están llegando diferentes tomis o esto es una que tiene la mochilita es así a ver si tiene el gorilita dónde estás gorilita esta es de 37 dólares y saben que nada más que no tiene al gorila les he dicho que si vamos a comprar eso tiene que traer el gorilita y si revisen sus mochilas que muchas personas se los quitan está diferente que está aquí de la marca tommy esta les salen 118 precio original y aquí en ross la tienen regalada porque no les veo el precio de ross aquí por ninguna parte pero vean rayadita la parte de abajo es en azul sus agarraderas la correa crossbody y esto me llama la atención porque tiene mucho color 25 dólares por esta de la marca aldo tiene cierran la parte de arriba y bonito me encantó aquí tienen que que no hay que también es una bolsita nada más que está súper enredada aquí no tenemos que pelear con las otras bolsas para que la suelten esta es de 188 precio original no tienen aquí por 50 en este compartimento aquí cierra tiene cierran la parte de arriba y va con botón pero no tiene cierre ahí correa amplia casi no me gustan las bolsas que tienen la correa dura mis amigas yo soy de las que les gustan suavecitas pero no está tan dura es muy suavecito el material si intentándola bien no está tan dura no podemos abrirla bien porque está cerrada aquí bastante pero bastante grande y aquí tenemos de la marca kusachi vean eso nada más 17 dólares por ella compartimento aquí cierra aquí cierra aquí cierra acá y esto tiene dos compartimentos dentro y otros cierran la parte trasera a ver esta es de 40 dólares y tiene que ser buena marca por ese precio nada más que ni unido ningún papelito colgado estimar en el interior nos dimos cuenta nada más que sí como les digo no tiene el nombre escrito por ninguna parte de afuera aquí tienen otra de que en white que eso ya se las había enseñado se me hace bonita 40 dólares por ella nada más que a mí no me sirven las bolsas tan pequeñas mis amigas tengo que cargar unos bolsos nonones para cargar todos los puños de recibos no sé qué pero se cargan un montón de cosas conmigo parezco una casa andando aquí está esta que ya la habíamos mirado anterior 30 dólares de la marca es que nadie aquí tienen otra a mí está bonita también para el verano por la primavera esto es de 35 dólares las correas me encantan y es así pero como pueden ver creo que está un poquito sucia aquí tienen esta de la marca 10 43 dólares tienen sus amarraderas aquí creo que no es para hacerse con las barry en estas hermosuras y cierre con un botón como les dije 43 dólares aquí tienen otra de la 10 más bien de la tommy ya no sé ni qué marca les estoy enseñando chami de 23 dólares redondita a mi hijo figure en blanco 30 dólares vean qué hermosa toda blanca y gris de 10 por 43 dólaritos esta a ver vamos a verla tiene un compartimento 23 tres compartimentos dentro ven de las bolsas que les enseñé el otro día cross parties que les digo que están caritas aquí tienen 20 otra que es un show y salen 25 dólares vintage savannah este es un show nada más bastante grandecito este no trae la correa para hacerse cross party cierra en la parte de arriba y nada más así que está poquito parece que le da una manchita ya las últimas bolsas que vamos a mirar va a ser esta de la marca tommy 20 dólares por ella súper barata me encantan las correas y aquí tienen 33 dólares por esta precio original 118 solamente un botón en la parte de arriba y se cayó una que yo sé que el color le encantaría mi princesa de la marca alto 17 dólares estos saldos están llegando en diferentes colores la miren blanco rosa muy bonitas doble cierre y aquí tienen otro chamejo que que 20 dólares estas correas son las que me gustan súper cómodas para traer la bolsa bien llenita y que no le lastimen a uno yo soy de esas que se va por la comodidad todo el tiempo mis amigas 20 dólares por esta muy esponja dita con cierre en la parte de arriba y la marca es bursari y ando en las sabanitas y veo algunas bonitas por aquí 25 dólares por este en tamaño queen el precio está muy pero muy bien quiero decir que estas casi siempre están en 30 y cuantos tamaño queen vamos a ponerlos aquí abajito para mirar el resto la florín que son así a esto solamente son los protectores de almohadas en siete dolaritos queen de 18 es esa marca las floreaditas de 18 y son en queen seis piezas bien ésta no las había mirado aquí escude supuestamente tecnología que refresca quita la humedad es tamaño twin y éste es queen qué bonito todo quiero comprar todo en esta tienda mis amigas saben que no quiero mi propia ross protectores para los colchones son resistentes al agua neutraliza los olores regula la temperatura nombres y estos son mágicos 25 dólares 15 dólares por ellos ya les estaba subiendo 10 dólares mis amigas para que vean soy malísima para leer pero bueno ya me conocen las que han estado aquí conmigo por mucho tiempo ya saben eso 35 por este náutica de la marca 15 y aquí lo tienen en queen por 30 100% algodón ahí dice mis amigas y aquí tienen otro de la marca náutica en queen también 100% algodón ojo los de 20 en tamaño queen es sin maquita es su tamaño fue otro protector para el colchón en 14 dólares que bien verdad nada más esto es lo que yo miro alrededor sábanas por todas partes de cerecitas y bonitas estas salen en solamente 15 dólares todos mis vamos a ver lo vemos esto para poderlas ver bien son de 30 dólares así y parece que tienen escrito tom y en todas partes y son full aquí encontré unas de naranjas 18 dólares en tamaño queen la que abraza el colchón los protectores para las almohadas y las sábanas fuera una de unicornios en tamaño y le sale en 10 dólares para una muchachita una niñita la última que mire que se me hizo curiosa de peaches duraznos verdad esta les sale en 15 dólares tamaño full quien se animaría a ponerle unas de frutitas a mí me gustaron las de cerecitas mi niñita desde que me escribió una cartita para el día de las madres diciéndome que yo soy una cereza a negra porque soy muy dulce desde entonces las cerezas me traen buenos recuerdos así que me encantan y estaba bien chiquitita mi niña mis amigas hay las cosas que esos niños le dicen a uno lo vuelven uno lo quito sabanitas de la marca carl no es una sabanita es un cobertor una cobijita en 13 dólares este es de paw and tail en tamaño queen y le sale en 18 dólares a mí me encantan estas mis amigas porque porque están súper suavecitas calientitas pero al mismo tiempo no están muy gruesas este color está hermoso 10 dólares por ella ya andamos en las toallas las cargaban muy retiradas hay muchísima de la marca lacoste como pueden ver diferentes colores náuticas que no son caras las toallas aquí de paquete en 20 dólares estas súper coloridas no creo que van a ser de marca es marca habita y son de 7 dólares es una toalla de tamaño regular en edredones hay bastantes y bonitos en este color 45 dólares y es tamaño king count así se va a mirar su camita que bonito este rosadito no tiene el precio como que se lo arrancaron 40 por este king y es de la marca y o es polo así se va a mirar la camita adobe mejor adobo bien rico este es de cinco piezas y nos sale en el bajo precio de no lo tiene king count 50 dólares por este ocupo uno así para mi nena el de ella como deja que sus perritos se suban a la cama se lo lavo y se lo lavo pero ya creo que ya dio lo que dio el cobertor 50 dólares por este queen de 8 piezas ven que bonito y aquí tenemos queen de 40 que también está un poquito diferente este color me gusta en tamaño king de 45 y este es color 6 verde salen 45 dólares recuerden que también esto podemos enviarles ok andan preparando esta tienda como pueden ver tienen cosas por todas partes para el inventario del día de hoy esta vez no me tocó me salve mis amigas 18 dólares por esta hermosura no me tocó así que creo que me toca hasta el martes siempre si se descontrola uno al tiempo de dormir esto sale en 14 dólares es una bicicleta me tuve que salir de aquel lado porque empezaron a arreglar ahí pero me viene a las plantitas captives de solamente 12 dólares y que un espato no dice que le paremos que ya no vayamos a la casa está ya está rebajada solamente siete dólares y que tienen otra de 8 en estas florecitas y 10 qué bonito todo esto más captives y de 11 no son plásticas mira aquí qué bonito ya acomodaron van caminando hacia ella me son mis amigas y cuatro dólares pero éstas duran para toda la vida si no las tumba uno son las tacitas de seis dolaritos mi nena compró un set así para ella le encantan todo lo que es vasito pequeñito están más grandes salen en nueve vienen con cuatro tacitas muy bonitas ok mis amigas creo que ya nos vamos que el eterno me las bendiga nos miramos mañana ok cuídense mucho disfrútense aún están de fiesta y pues aquí estamos para servirles cuando guste las quiero mucho adiós y y y y y y